muy bien saludos espero que estén pasando un día genial en el vídeo de hoy le voy a hablar de un fallo muy común en los sistemas inyección riel común muchas veces me traen los técnicos de los talleres que le está mezclando el diésel con el aceite es decir está pasando el diésel al sistema interno del motor voy a hacerle aquí un pequeño simulacro de algo que se suele dar mucho con estos sistemas últimamente me llegó un fallo de un equipo que estaba haciendo esto que pasó se les rompió una tubería de la que va del retorno hacia el tanque se rompió era de metal la soldaron otra vez entonces donde hicieron la unión al darle soldadura el paso del combustible se puso mucho más pequeño entonces esto hacía que obstruyera el retorno qué es lo que pasa aquí esta es una bomba de una hay luz aquí usa un sello una retenedora qué pasa aquí en esta parte dentro de la bomba hay un sistema esa es la parte de baja presión ahí le entra la bomba por la alimentación de aquí y ahí solamente hay una baja presión que se encarga de lubricar los componentes internos y mantener el sistema cargado pero no hay presión de combustible aquí qué pasa cuando se obstruye el retorno se acumula una alta presión y este esta retenedora que está para aguantar bajas presiones al acumularse la alta presión lo que hace es que pasa combustible hacia el motor esto va aquí ya en el engranaje con los piñones en el motor ahí en la distribución ya toda esta parte lo que pasa por aquí va a ir hacia el aceite entonces voy a hacer un simulacro aquí tengo una bomba de un isuzu instalada en el banco para que puedan entender lo que le estoy explicando aquí tenemos al banco para hacer la prueba de estas bombas de área el común y entonces vamos a ver qué es lo que pasa voy a colocar este pedacito de papel para que puedan ver que no está no está cayendo no está cayendo aceite como podemos ver ahí se ve seco el papel verdad este aquí es el retorno si podemos leer aquí no sé si va a saber la cámara y lo dice que tenemos el retorno y entrada verdad qué pasa cuando hay una obstrucción que sea por el combustible contaminado el tanque está sucio o alguna partícula que entró y tapó o hay una manguera mal colocada que provoque una alta presión en el retorno entonces esto es lo que va a pasar vemos aquí yo voy a obstruir la manguera del retorno vemos aquí como automáticamente empieza a salir todo el líquido eso está pasando por la retenedora de aquí del eje y pasa todo el líquido para afuera eso es lo que pasa cuando tenemos una obstrucción en el retorno en estos sistemas de inyección real común sea cummins sea bosch sea del fai sea de eso todos trabajan con esta con estas características entonces si tenemos esa fuga y traemos los inyectores verificamos los inyectores no están mezclando por los inyectores en estos inyectores esto es de un cummins suele pasar que aquí no tengo uno que está destapado aquí ahora mismo estos usan como unos balines o unos niples que se conectan aquí hay veces que este pin como por ejemplo en este caso ya está maltratado este es el pin que alinea la posición que va a estar el inyector en la culata a veces esto aquí está dañado por en este caso se ve mellado aquí podemos ver un poco la diferencia no sé si se alcanza bien en la cámara entonces esto queda a un lado o a otro lado y cuando ponemos el balín que va enrocado a la culata choca una de las esquinas y entonces apretamos pero no sé ya cuando entra la presión pues también eso va a caer adentro del motor otro de los casos es que le ponemos dos arandelas o no le ponemos arandelas entonces la posición de altura va a ser diferente entonces choca arriba o choca abajo y provoca también que cuando apretemos no selle ese gasoil que está jugando también va a ir adentro del motor entonces hay algunos que usan retorno que lo dividen por estos sellos si esos sellos están malos esto es lo que ahí sale el retorno hay un riel dentro de la culata si estos sellos están malo puede provocar también que el combustible caiga dentro del motor hay muchos de estos directores que van internos es decir bajo la tapa de la culata bajo de la tapa de las válvulas entonces esto que son internos debemos siempre verificar los directores verificamos los directores vamos a verificar si no hay una oposición en el retorno de la bomba puede ser también que ya por el tiempo de trabajo esta retenedora se daña y te lo hace también entonces que podemos evitar o que podemos causar cuando tenemos una mezcla del diésel con el aceite sabemos que el diésel la viscosidad del diésel es mucho más fina la viscosidad es menor cuando entra mucho diésel al aceite entonces se diluye lo que provoca que la presión de aceite no llegue a todos los lugares los lugares del motor al no tener la viscosidad suficiente lo que hace es que la bomba no aumenta esa presión y se cae la presión y podemos provocar que se dañen donde va lubricado como los dejes de leva el mismo cigüeñal alcaece la presión pues comprometemos el tiempo la vida útil del motor entonces es muy vital que verifiquemos esta parte y al instalar vamos a hacer una reparación y cuando vamos a hacer una reparación vamos a verificar la posición de estas tuberías para que al momento de instalarla poder ponerla correctamente si se rompe una tubería en vez de soldarla cambiarla y si lo vamos a soldar tratar de hacer una buena evaluación que este orificio no se vaya a ocurrir entonces espero que esto les sea útil espero que su apoyo sus comentarios de crítica para crítica conductiva y estamos trabajando para hacerle mejores videos entonces hasta la próxima